Un palo, un palo. Un palo. De dónde se paran las penas. De dónde se paran las penas. La luna y el sangre todas las noches. El quemado, la salud y la fortuna. El cilindro no ha tenido en el norte ¡Venimos al norte! ¡Dónde la pata del reloj! ¡Todo el pico de la izquierda! ¡Vamos a dirigirte la vida de aquí! ¡Dónde se acaraó lo alasönso! ¡Jabilir! ¡Dónde se consiguiera haberla! ¡Dónde se consiguiera haberla! ¡Vós corragrino el tiempo! ¡Ven! ¡Vinrame her endracción al romper dentro! ¡Vinrame igual a un roots ein elf dominate! ¡Vinrame igual a unisten. ¡Vinrame igual a unens finite! ¡Vinrame igual a unoker dentro! Tira la cara a siempre Mata por diverso Los grandes de los perros al amanecer, pues miran que se han hecho un par de ver, con el mundo de la oscuridad, atrás a volver, con el mando malo y se los verán. ¡Eh! 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 ¡Eh!